Marbel tiene un perrito que se la pasa bravo, ahora mordió al bolsito porque le jalo el rango Se pasa, brinca y salta, que parece una fiera, será que le hace falta tener su compañera Y yo que le estaba viendo el ojo, vidioso que ya no estaba tan cariñoso, corre que corre con su locura por el hocico botando espuma Le dije a Marbel Ay cuidado que te muertes y te echababa Que lo que tienes mal de rabia Ay cuidado que te ruñas y te alcanzas Que lo que tienes mal de rabia Ay cuidado que te muertes y te echababa Que lo que tienes mal de rabia Mal de rabia Mal de rabia Mal de rabia Valderradia, Valderradia, Valderradia Valderradia, Valderradia Valderradia, Valderradia Valderradia, Valderradia Valderradia, Valderradia, Valderradia 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 Gracias.